Y pues vamos a brincar en el trampolín, así que... Esperen y no caer... Esperen y no caer, ven... Brinquen conmigo... ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, muy bien chido! Ahora yo, ahí voy, una marometa. ¡No puedo con esto! ¡No puedo con esto! Gracias por todo el apoyo, gracias porque ya llegamos a más de 500 suscriptores. Y un saludo muy especial para todos ustedes. Y bueno, el día de hoy me encuentro en Aldama, Tamaulipas. Y es que hay muchas experiencias aquí en Aldama que quiero contarles. Bueno, bueno, me van a alcanzar ahorita a contarles mucho. Después me gustaría hacer alguna historia en algunas vivencias, pero hoy platicarlas del pueblo en el cual yo viví. Este es el pueblo. De hecho, no ha cambiado mucho, mucho, mucho desde entonces. Y estamos aquí en una de las calles. Y este es uno de los lugares de aquí de Aldama. Ya vamos a llegar aquí a una cuadra de la plaza principal. Y les voy a enseñar la plaza, el museo. Bueno, por afuera no creo que esté abierto ahorita. El kiosco y demás cosas que hay aquí en Aldama, Tamaulipas. En sí, pues crecí en esta ciudad. De hecho, aquí hice la primaria en Enrique Conrado Repsamen. Uy, estoy hablando de hace tiempo. Pero todo eso hice aquí, lo que fue la primaria, el Club de Leones. Después en la secundaria estuve en la general. Fui de las primeras generaciones de la general. Puedo contarles que no había salones en el primer año todavía del que yo estaba. Estábamos en la turno en la noche, en la tarde. Y eso porque no había salones, compartíamos con los demás turnos. Oye, con los demás alumnos, perdón. Porque había muy poquitos salones. Y todavía me tocó a mí ser de la generación que nos dieron clases debajo de un mezquite. Eso siempre se va a tener presente. Porque era un tanto incómodo, pero a la vez divertido tomar clases abajo del mezquite. Y ahí se sentaba el maestro, decía a un lado una silla. Y todos los demás en piedras o en, no sé, a esos parados ahí escribiendo con el cuaderno. Era toda una aventura aquí en la secundaria general número uno. Y obviamente, pues, la secundaria general, obviamente, es este otro rollo. Ya tiene salones, ya ha crecido mucho. Y bueno, aquí han pasado muchísimas cosas en Aldama. Es un pueblo muy chido, muy, muy bonito. En fin, es un pueblo chido. Y este es un lado de la plaza. Fíjense nada más. Qué belleza. Todos estos negocios obviamente no estaban. Antes aquí era un van rural. Hace muchos años. No sé si alguien se acuerda. Hoy es una tienda OXXO. Ya más nacionalmente conocida. Las tiendas OXXO. Y, pues, de este lado. Todavía la plaza está muy casi igual que como estaba hace muchos años. De este lado pusieron una farmacia Guadalajara. Aquí hubo un Fénix. De aquel lado era el banco anteriormente, el HCBC. Hace tiempo. Hace algunos años. Creo que se fue de aquí de Aldama. Y esta, pues, es la plaza. Fíjense que me gusta. Me pusieron así como un pastito. Creo que es sintético. Me imagino. Pusieron un pastito y ya se ve chido. En esta plaza, aquí como ustedes... ¡Wow! Miren nada más. Qué pintura. Qué mándalas. El futuro es hoy. Oíste, viejo. Me sorprende, Aldama. Ahora, de aquel lado también está chido. Fíjense que no había visto eso. Porque realmente tengo mucho que no vengo aquí a la plaza. Bueno, en esta plaza, aquí venía yo cuando era niño prácticamente. Crecí. Mis opos tenían hace muchísimo un puestecito. Una tiendita que justamente aquí. Aquí donde yo estoy ahorita. Aquí donde estoy. Justamente aquí tenían un puestecito en el que vendían cosas. Hace muchos años estoy hablando de eso. Pedían permiso y vendían. Y entonces, mi suposo venía como que aquí a vender. Después, mi suposo tuviera una tienda ya grande. Creció en un local aquí en el centro de Aldama. Pero inició toda la tienda con un, no sé, algo muy pequeño. Y ellos vendían aquí. Y me acuerdo que de niño, yo tenía como unos 8 años, 9 años, no sé. Y jugaban estos. Bueno, obviamente ya está como reparado y todo ello. ¿Qué más les cuento? Otra experiencia que tuve aquí en la plaza también. Eso ya como a los 12 años. Creo que estaba como en la secundaria. En la secundaria cuando me quedé encerrado aquí en la biblioteca leyendo. Y es que de cuenta que vine en la mañana. Les cuento esto. Vine en la mañana a la biblioteca. Y yo me la pasé encerrado en uno de los rincones de allá. ¿De qué lado? Esta es la biblioteca municipal. De Aldama, profesor Daniel Vargas. Ahí está la biblioteca. Y me acuerdo que, de cuenta que la persona que estaba allí, no sé. Yo estaba leyendo y me encanta leer. Me entretuve con un libro muy chido, por cierto. Que estaba hacia aquel lado. Y me acuerdo que lo estaba leyendo. Y mientras estaba leyendo el libro, pues silencio, tranquilo, calmado, solo. Entonces la persona se fue. Y cuando acordé, ya había encerrado. No había nadie. Porque es como, si se dan cuenta. Hay un salón de aquel lado. Y este es de este lado. Esto obviamente está conectado por en la parte de en medio. Y yo estaba de aquel a una de las mesas. Entonces la persona se le olvidó que yo estaba allá. Y fue algo totalmente así, trágico, cómico. Que me quedé encerrado. Cuando ya yo vine a salirme. Estaba encerrado en la biblioteca. Y pues me puse a leer. Seguí leyendo. La verdad es que son historias que, wow. Hoy me causan mucha risa. A lo mejor igual ustedes se rían. O sea, este mato está loco. Igual y sí. Me pusieron el video anterior que estaba muy loco. Y la verdad es que es cierto. Yo pienso que la vida hay que disfrutarse siempre. Y de este lado, bueno, como pueden ver, el kiosco. Que es el kiosco de la dama. Obviamente naranja por el partido representativo del señor. Ya sabrán cuál es. Del señor alcalde que está ahorita. Que hay muchas versiones encontradas. No pueden hablarles de política. Pero bueno. Todo se vistió de naranja. Como ustedes pueden verlo. Fíjense nada más. Qué intenso. Y de este lado, ya está ubicado aquí. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia que quemaron los... En la Revolución Francesa fue incendiada esta iglesia completamente. Y después fue restaurada. Obviamente es la iglesia de la Divina Pastora. Le llaman así. De las presas del rey. Porque anteriormente... ¿Qué onda aquí con el kiosco? ¿Todo tranquilo? Tranquilo. Gracias a Dios. Estamos todo bien. ¿Todo bien? Yo soy el bolero de la plaza principal. El bolero de la plaza principal. ¿Y qué tal ahorita? Tranquilo el trabajo. ¿Sí, verdad? Con la pandemia. Ha estado... Y bueno, continuamos conociendo un poquito más de lo que es aquí la ciudad de Aldama, Tamaulipas. Y pues... Este de este lado... Este jardín de este lado. Esta iglesia está muy chida. Como pueden darse cuenta. Me encantan los detalles que hicieron en las... En las palmeras. ¡Wow! Acá quitaron unos árboles. ¿Por qué hacen eso Aldama? No había visto. Fíjense. Este árbol lo mocharon. No puede ser posible. Si aquí había bastante sombra. Bien chido. ¡Wow! Cortaron este árbol. Este árbol... Y aquí él también. Daba muchísima sombra. Pero ya no... Ya no están. Ya no existen. Como pueden darse cuenta. Bien. Este lado siempre era el tradicional Yogufrut. Aquí antes era un salón que se llamaba Fandango. Que de hecho era donde celebraban a los... Más otardeados. O como así como de escuela. Aquí venía todo el mundo. Bueno, miren. Ya está la puerta de aquel lado. Ahí está la puerta hacia atrás. ¡Ah! Hay una sucursal de suspiros. No sabía. La verdad es que vengo así como muy emocionado. Porque tanto... Bueno, miren. De este lado. Está el... El... Museo Regional de Arqueología e Historia. No sé si esté abierto. No, si está cerrado. Sí, definitivamente no se puede entrar. O sí. No sé. Vamos a poner los cubrebocas. Hola, buenas tardes. Hola. Muestra, ¿está abierto para poder dar una vuelta nada más así rapidito? ¿Y filmar? Sí. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Ah, ok. Bueno, este... Amigos, vamos... Sí, sí pudimos entrar. Pensé que igual no. Por la situación. Este... Vamos a poner aquí nuestro nombre. Ahorita que salgo. ¿Sí? ¿Ahorita que salgo? Sí. Ok, gracias, maestro. Este... Estamos visitando lo que es el Museo de Aldama. Amigos, me encuentro con el profe Juan. Este... Un profe ya de experiencia, de trayectoria aquí en el municipio de Aldama. Maestro... Ajá. Por don Manuel González Flores. Es que lo mandó el conde de Sierra Gorda, ¿verdad? Don José de Escandón. Ajá. Fue el último municipio en fundarse en Tamaulipas. Ajá. La Villa de la Avenida Pastora del Presa del Rey. Y este... Bueno, dentro de la parte histórica de la fundación, tenemos... O hemos rescatado todo lo que vemos aquí ahorita nosotros. Ajá. Por ejemplo, piezas de arqueología, piezas marinas. Ajá. Que este... Cuando Aldama estuvo bajo las aguas marinas. Aquí se asentaron indígenas naturales. Ajá. Los marihuanes, los aretines, los puliches, los anacanaes, garabitos, pames, malpucanos, apaches renegados e influencia azteca para el pueblito. Ajá, no se dice. Ahorita les vamos a mostrar algunas de las piezas, pero esta pederil que tenemos aquí. Ajá. Las figuras de acá. Wow, estas son de aquí de la región. Ajá. Y tenemos lo que es el huilanche, el marcajete y el tecolote. ¿Cuál es el tecolote? ¿Cuál es el tecolote? La piedra, la piedra. Ah, la piedra. La piedra es el tecolote. El tecolote. ¿Cuál es el tecolote? Aquí tenemos canicas o figurillas con las que ellos contaban. Ajá. Silbatos, figuras a las deidades, a las diosas de la fertilidad, por ejemplo, este tipo de figurillas. Ajá. Que también aparecen en aquel capelo. Ajá. Este. Y bueno. Eso es en la parte de pedrería de ellos. Pero también tenemos parte de las etapas por las que ha pasado también aquí al Dharma. Ajá. Por ejemplo, aquí tuvimos enfrentamientos con franceses. Les platicaba ahorita a los amigos del canal que la iglesia fue incendiada y fue reconstruida. Sí, sí, sí. Eso lo leí en la historia. Ajá. Aquí se agarraron, tuvieron enfrentamientos en el panteón de la entrada. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. En el cerro La Matanza, en el barranco. Ajá. Y ellos se perpetraron también aquí en la iglesia. Ajá. Madre de la Divina Pastora. Sí, sí, sí. O más que le cambiaron el nombre a los de ellos. Ajá. Y ellos pusieron Madre de la Divina Pastora. Ajá. Este. Y estas son parte de lo que ellos dejaron. Por ejemplo, esta es la historia que participó en la toma de Tampico y Ciudad Victoria. Guau. Tierra del Ara. Ajá, ajá. Este, una bayoneta. También francesa. Ajá. Este, tenemos dos espadas. Guau. De 1883. Pertenecieron a don Santana Vargas. Él era celador de la aduana Las Vacas. Ajá. Una prueba del primer centenario de la independencia. Guau. Este, andado de chavadas. Muchas gracias. Una castaña de donas. Ajá. De la boda, de la boda. Cuando se pedían el dote, las, las millas. Y traían ahí con... Pues ahí vendía el velo, la corona. Ah, ok, ok. Los cojines, todo eso. Ajá, ok. Esta es otra muestra de las armas que se utilizaron aquí. Aquellas. ¿Pues se llaman las escopetas? Escopetas de chispa. Ajá. O cuaizcleras. Las correas de cuero, los frenos de... Guau. De la revolución, los filetes que se usaban como frenos también. Ajá. Este, aquí tenemos el máximo para peluquear, el pizapapel de músicos, las callatas de las primeras carretas, los primeros clavos. Ajá. Un candado histórico de la hacienda La Cantoneña, ex hacienda La Cantoneña. Ajá. Que es muy campeón. Tenemos también... Son planchas esas, ¿no? Planchas de carbón. Ajá. De las que se calentaron la estufa y de las de gasolina blanca. Guau. Un fonógrafo. Ajá. Dos espadas de la época donde entraron los españoles por Laguna de Tárminos. Ajá. Esta nos donó un buzo petrolero. Guau. Los compases, las contrapesas de la báscula. Ah, sí, sí, sí. Las contrapesas de la báscula. Guau. Es una báscula también de... De la balanza. De la balanza, es una balanza. Este... Guau. Tenemos los trituradores de semillas. Ajá. Algunas piezas, por ejemplo, el hoz. El canero. Ajá, sí, sí, sí. El huíngaro. Escopeta, parte de una escopeta. Ajá. Una 38. Estos son fósiles. Este es fósil de un mamut que se encuentra en el ejido Pancho Villa. Aquí en la región. Aquí en el Dama. Sí, 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 Pancho Villa que rumbo a la marina. Sí, así, mira. Guau. Ahí tenemos el estalactito y la tabermita. Un fósil de la tortuga Lora. Guau. Sí, 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 sí. A ese tamaño crecen, ¿verdad? Es más grande. Todavía, ¿verdad? Más grande. Guau. Aquí tenemos este... Estos tieros que son amonites del periodo jurásico. Guau. Estos tienen como 60 millones de años, más o menos, aproximadamente. Sí, sí. Aquí tenemos otro tipo de armas, hachas de piedra. Ajá. Aquí tenemos lo que es la armenismática. Ajá. Ajá. La segunda, la segunda y esta, la última. Sí, sí. Y para rayos. El corporador y el sello. Aquí tenemos monedas de ocho reales. Moneda 0720, moneda de octubre. Ajá. Una de oro. Órale, sí, 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 sí. Billetes de diferentes partes del mundo, incluyendo el peso mexicano. Oh, sí, sí, sí. Estos que son griegos, los tres que están por ahí en México. Ahí tenemos a Fortunato de Leila. ¿Fortunato fue un presidente? Fue, este, diputado. Diputado. La república en la época de, 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 bueno, si no que arranza. Pero él es de aquí, ¿no? Sí, del barranco. Del barranco. Firmó la constitución, la mejor constitución de México de 2017. Wow. Tenemos la fotografía original por ahí, las acabo de sacar ahorita. Sí. Bastante fotografías. Wow, estaría chido de nuevo verlas. Estas son buenas fotografías. Dionisio Segura Gallardo. Wow, Dionisio. Él introdujo la primera red telefónica, la primera red telefónica aquí en el Dama. A ver. Es como para escribirle a una novia. A ver. Dice al reverso. Dedico la presente a la mujer a quien después de Dios más adoro a la niña. Ah, ¿era romántico el nombre? Mira, mira. Este es el Dama. El Dama original. Esta es, estamos hablando del tiempo de... El 28. Wow. Es aquí en el centro, esto. Ah, qué voluntad de otros países. Es en la... No. No. Esta foto es donde está el Dama. Ah. Ah, sí, 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 sí. Están ejidos históricos. ¿Esta es la iglesia? La iglesia. ¿Esta fue la que incendiaron o no? Esta mera. Esta fue la que se incendió. La de Palma y esta era la ganadera. Wow. Y esta era la casa. Y esta casa era la escuela para varones. Ajá. Tenemos documentos de educación alcasteriana aquí, ahorita. Ajá. Wow. Te voy a mostrar un primer censo agrícola y ganadero de Dama. Ajá. Que no lo tienen ni la ganadera. Este periódico lo editó el Sol de Tampico, donde viene Fortunato Aleija Pérez. Ajá. Los Constituyentes de 1917. Wow. Y fue orgullosamente un aldamense. Así. Participó en la Constitución entonces de 1917. Qué dato interesante, ¿eh? Porque aquí en el pueblo, ya ven, hay éxito. Me va a estar todo interesante, profe. Gracias. Tenemos bastante, bastante interesante. Gracias, este. Y pronto, este, por aquí me daré una vuelta. Para seguir. Bueno, de este lado, póndose cuenta de la residencia municipal. Eh, ¿cómo estás? Saludos para mi canal. Te va a ser famosa. Más. Aquí ando haciendo un tour en la ciudad. Mi mamá me está esperando. Ah, ya va. Ya, ya, ya me espera. Nos vemos. Te veo a tu mami. Ya la veo. Ay, estamos corriendo. Este, de este lado es la plaza. Y de este lado, pues, bueno. Hay mucho que, que conocer de Aldama. La verdad es que me quedo sorprendido. Tanta cultura, tanta belleza. De un pueblo tan bonito. Este, chido. Vamos a conocer más de nuestra ciudad. Así que, vamos a darle, mis queridos portugueses. Saludos para la River. Ahí poco yo he ido. Pero la banda dice que ese barro rifo ha chido. Y para Luis Caballero, hasta me quito el sombrero. Se la rifo en día a día. Un saludo para ellos. Aldama, tamo, lipa. Seguimos pa' delante. Aquí no nos rajamos, ni tiramos los guantes. No me creo maleante. Yo escribo de coraza. Y canto pa' mi barrio, mi familia y mi raza. Aldama, tamo, lipa. Seguimos pa' delante. Aquí no nos rajamos, ni tiramos los guantes. No me creo maleante. Yo escribo de coraza. Y canto pa' mi barrio, mi familia y mi raza. Y canto pa' mi barrio, mi familia y mi raza. Sobres. Un pueblo querido. Para la Jesús Vega, un saludo muy cordial. Y hasta el lago Pozo, tanto que pasó por ahí. A Nueva, tamo, lipa. Saludos para esa raza. Rifa chido, la colonia. Vamos, los sueños se alcanza. Saludos para Boleda. Hasta Masopo y Los Pinos. Colonia es importante de este pueblo donde vivo. Y para el final, yo dejo lo mejor. Un orgullo presentar al barrio Constitución. Y a todos mis carnales que no están en su casa. Se la viven bien locotes cotorreando en la plaza. Saludos para el Bebo, para el Jere y para el Miki. También para el Mirringo que zumba en su bici. Carnales de este vato que les está cantando. Por eso en esta pista ahora me las tuve rifante. Aldama, tamo, lipa. Seguimos pa' delante. Aquí no nos rajamos ni tiramos los guantes. No me creo maleante. Yo escribo de coraza. Y canto pa' mi barrio, mi familia y mi raza. Aldama, tamo, lipa. Seguimos pa' delante. La casa de la esquina. Esta es una de las construcciones, pero antiguísimas, de aquí de Aldama. Siempre ha estado así. Al menos que yo tengo memoria. Para que ustedes vean. Wow, es una construcción bastante, bastante antaña. Y que pudiera ser un clásico de aquí de las esquinas de Aldama. Esta es la calle Méndez. Que esta calle es la que llega a lo que conocemos el barrio del Pitallo. Que es la parte de atrás. Y lo que conecta hasta con el panteón. Y ya la salida. Que antes era la entrada también. Pero ya hicieron el libramiento como para entrar. Y esta es como para salir de Aldama. Entonces, esta es la calle Méndez. También había siempre estado allí. Que les voy a decir algo. Después, yo viví de qué lado. Donde está aquella esquina. Y una vez me perdí. Cuando tenía seis años de edad. También. Es que caminando por la Benavides hacia atrás. Todavía no me acuerdo. Y tengo muchos recuerdos de estas partes del centro. Porque prácticamente aquí crecí. Y pues. Ahora sí que es de los cinco, seis años. Siete años. Ya después en otros lugares. Que me gustaría. La mejor luego. En otra segunda parte. Poder platicar con cada una de ustedes. Me dio mucho gusto poder platicarles un poquito de Aldama. Conocimos el museo. Un poquito de la plaza. De la gente. Y pues. Y pues. Les parece. Sí. En próximos videos. Pues les platico más de una parte dos de Aldama. Si quieren conocer más de aquí en la ciudad. Hay otros lugares muy chidos. De hecho. El salto. Del video que está por ahí. En. Lo voy a dejar por aquí en la parte del video. Pues es aquí en Aldama. Y hay muchas bellezas naturales. También. Aquí en la. Lo que es la ciudad. Y ya pues ahorita. Por. Motivos de que tengo que salir. Tengo que viajar. Este. Saben que vamos. Y que precisamente hoy. Nos vamos hasta el estado de. De Hidalgo. Entonces. Eh. Y vamos a ir andando a la ciudad de México. Por eso ya no puedo seguir grabando aquí en Aldama. Pero. Vamos a irnos. Este. Y. Pues. Te doy muchas gracias. Porque vieron este video. Les invito a que se suscriban al canal. Que se. Eh. Compartan con sus amigos. Ya saben. Mi recomendación siempre. Gracias a todos los que ven. Y. Que conocen un poquito de este pueblo. Y ya ahorita. Pues llegando aquí a la central. Eh. De nuestro país. Vamos a comprar el boleto. Porque. Nos vamos para. Para. Para Hidalgo. Y te ofrecen a Patampico. Y después de Hidalgo. Está bien. Así que. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eh. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ni tiramos los guantes, no me creo maleante, yo escribo de coraza y canto pa' mi barrio, mi familia y mi raza la matamos limpas, seguimos pa' delante